¿Más cómo entonces? ¿No me trajo una cigüeña? En el Evangelio de hoy leemos el nacimiento de Juan el Bautista. Tremendo varón, tremenda misión que le toca. Y en esa historia encontramos que Dios tenía un sueño para Juan. Dice el texto que cuando lo ven a Juan de bebé, todos se preguntan ¿Qué llegará a ser cuando sea grande? Y ese sueño de Dios va tomando forma a lo largo de su recorrido y su existencia. Por eso dice el texto que él iba creciendo y va fortaleciéndose. Así que amigo, claro que sí, todavía es un regalo, pero no de una cigüeña, sino de Dios. Dios tiene un sueño para tu vida. Qué lindo que como Juan puedas seguir creciendo, desarrollando, encontrándolo y poniendo todos, todos tus talentos y tus dones al servicio de los demás. Que hoy sigan surgiendo nuevos Juanes, con profecía, con audacia, para anunciar en estos tiempos la venida de Jesús. Vamos que se puede, ¿eh? Sí, sí, vamos que se puede.